Todo está dispuesto por parte de la Policía Nacional para lo que será el desarrollo del concierto en el marco del aniversario número 97 de Barranca Bermeja, que se llevará a cabo en la cancha de fútbol del barrio primero de mayo el día de mañana. Un dispositivo especial, porque ustedes saben que ya en el mes de diciembre se llevó a cabo un concierto, ya tenemos con el grupo de gestión de riesgos, se coordinó el día de hoy una reunión con el fin de extremar al máximo las medidas de seguridad con personal de tránsito y garantizar a la comunidad un buen desarrollo de este concierto. Se tienen aproximadamente más de 2.000 personas que van a acudir a este evento y se está coordinando con la Administración Municipal, la Policía y las otras entidades que se tengan un buen desarrollo en este evento. El oficial de la Policía invita a la comunidad a no conducir bajo los efectos del alcohol y asimismo a evitar problemas de intolerancia durante el desarrollo del evento abierto al público. Este concierto que se va a realizar el día de mañana en el barrio primero de mayo, eviten de llevar sus motocicletas, dejen las balancen en un taxi, porque ustedes saben que el manejar una motocicleta bajo efectos de licor no es lo mejor, no es la mejor compañía y la idea es que puedan disfrutar de este escenario, pero sin que se presenten este tipo de accidentes. Desde tempranas horas del día de mañana uniformados estarán presentes en este sector de la Comuna 5 de Barranca Bermeja y en el desarrollo del evento para evitar cualquier alteración al orden público.